Truro, hoy adivina futbolista, quiero saber qué cantidad de likes atómica necesitas y te gustaría o decías Mira, como se que somos capaces, porque llegamos creo que a 40.000 likes en el anterior Creo que voy a pedir 45.000 likes Yo creo que si llegamos a 45.000 likes, volvemos a sortear otro FIFA 20 Que recuerden que en la descripción tienen uno que todavía no ha sido sorteado Atención, atención, niño rata, por favor, niño rata, presentarse en sala de grabaciones La verdad es que mucha gente quería que vuelva, quería que nos volvamos a ver Querían que hacer estas cooperaciones, estos videos juntos Y, 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 y Robles no pudo, no, 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 no pudo Y bueno, nada, conseguí al voz de adulto este Ah, sí, quería mandar un saludito a todos los haters Ah, para, 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 ¿vos tenés haters? No, van al comentario ¿Y qué te ponen? Mira, me dicen voz de adulto, voz de... Mira, a mí no me interesa mucho Mira, acá saben dónde voy al colegio, ahí lo ven Sí Bueno, vengan a buscarme, voy con todos mis amigos Yo salto con el pibe loco, ¿qué pasa, viejo? Y a los buenos, a los buenos vengan Que nos sacamos una foto todos Ahí estamos, listo Y después, nos estamos trompados TURULO, hoy adivina futbolista Quiero saber que cantidad de likes Atómica necesitas Y te gustaría o deseas Mira, como se que somos Capaces, porque llegamos creo que 40 mil likes en el tema Creo que voy a pedir 45 mil likes Yo creo que si llegamos a 45 mil likes Volvemos a sortear Otro FIFA 20, que recuerden que En la descripción, tienen uno que todavía No ha sido sorteado TURULO, hay que adivinar el futbolista Ahí estás viendo la imagen, ok Hay que adivinar futbolistas por algunas partes De su cuerpo o cortes de pelo Acá, ¿cómo venís TURULO? A ver, voy a hacer una pregunta Porque lo veo muy parecido Bien ¿Juega en el Liverpool? No Si, cuál es el Liverpool Firmino Muy bien Bueno, esto es fácil Esto es fácil Recuerden que es la última vez En el adivino futbolista Con dibujitos parecidos Vos viste lo que lloraron Lloraron Y levanté un poquito del pie del acelerador Porque mis seguidores son medio Bien, acá A ver acá Este Preguntas No tires el nombre de una Hacé preguntas Porque por ahí vos Que sos un niño genio La sabés Y la gente no ¿Jugaba en el Bayern Múnich? No No es Renato Sánchez ¿Es europeo? No Te voy a sorprender con esto Es el Olympique de León Ah, se revieja ese peinado Ah, listo, listo Ah, listo, listo Para, traemos un paraguas Por los llantos Digo, pero no Espera, espera El peino que me pone De Neymar del 2088 Me pone A ver el que sigue Turulo Mira esto Esta es difícil Pero yo creo que si le ves la boca La parte de la pera El maxilar Yo creo que debería ser Estoy en T2 ¿Juega actualmente En el Real Madrid? Sí Sergio Ramos Por la boca Hacé otra pregunta Porque yo creo que vas muy mal encaminado ¿Es español? Sí ¿El defensor? Poné la flechita Siguiente Bravo, 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 bravo Uy, perdóname No, no Que tengo que dejar de aplaudir Siguiente A ver Ah, bueno Este es medio fácil Puede ser No lo sé Argentino Pero ya me da bronca Que estés canchero El otro día Cuando los dibujitos Decía No se padece No se padece Incluso ¿Quién es este? Turulo Pregunta ¿Es argentino? Sí Bueno, el Inter Bueno, ahí vine ¿Qué? ¿La Autorio Martínez? No, era el de Carly A ver el que sigue Vení muy bien, Turulo Vení Uy, 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 uy Uy, 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 che Le prometo cuando entré a la foto Me recuerda a Mourinho No sé por qué Pero el pelo se me recuerda a Mourinho ¿Va el entrenador? Ah, no, no Pensé que estabas diciendo Mourinho Pero te referías a un jugador Sí, también No, no, no No es un entrenador No es un entrenador Empezá por Es europeo Es europeo No ¿Juega la liga de San Pedro? No ¿Premiante? ¡Sí! Sí, sí Sí, sí, sí Voy a decir Mourinho Pero no es un entrenador ¿Pero qué te está pasando? Moutinho, el otro Moutinho No sé Ah, listo No, si querés No, no, no Si querés pongo todas fáciles ¿No recordás al chichagón? A ver A ver A ver Acá Tranquilo Tranquilo Esta me recuerda a Neymar Tranquilo Tranquilo Porque es Puede haber crack ¿Es brasileño? Mirá esos pelos No es la tía pocha ¿Es brasileño? No es la tía Susy ¿Es brasileño? No es la tía Marquita Dale ¿Qué? ¿Es brasileño? Sí ¿Jugó en el Barça? Sí, muy bien Neymar Estás canchero Estás canchero Con el pelo de la tía Susy Estás canchero Estás muy canchero Nivel de confianza para la coeresta Turuló 9 9 Vení bien encaminado Amigos No mientan Sean sinceros Decirle vos que ponganle like Suscripciones Y que no mientan Y que no mientan Hay muchos mentirosos Miran todos y dicen Este es este Este es este Contá lo que te dicen en la escuela Escuchame Vengan de a uno Los de la escuela Así que es fácil Los voy a ir a buscar Los voy a cagar a bife A ver acá Turuló ¿Juega? Difícil este ¿Juega en el Manchester United? No Tengo otro ¿Juega en el Borussia? ¿Dormund? No Yo creo Que si estás yendo a un jugador Y le pifías La gente en los comentarios te va a matar ¿Puedo preguntarte de qué país eres? Vos me tenés que decir ¿Es de tal país? ¿De qué país es? Yo no te voy a decir Es de No, boludo Es que Me suena No sé por qué No sé por qué ¿Qué jugadores se te venían en la cabeza? Se me venía Pogba Bien Por todo lo que hiciste en el pelo Sí Y se me venía nada más ancho Porque por la forma del pelo de arriba Claro Es un pequeño Sí Sí Puede ser como el de la tía Pocha Voy a decir uno por decir Dale hermano Por favor Martial ¿Qué? Radford ¿Qué? Radford ¿Qué? Radford ¿Qué? Radford Toca la flecha Capo ¿Qué sé yo? Te dolió Esta te dolió Tenía esos tres ¿Te dolió? Tenía A la casa A la casa A la casa A Godmoyal Radford Y Martial Te dolió esta Sí Te dolió Te dolió Te dolió A ver Este Uy Hostia ¿Dijo hostia? ¿Qué estás viendo? Mucho Minecraft Mucho videíto de galleguitos ¿Juega en el Real Madrid? No Sí Uy Se ve en el Ramos No sé por qué ¿He de pensar? No recuerdo ¿Se ve a ver? Sí o no Debe haber jugado en el Real Madrid Sí o no Sí o no Sí o no No ¿Estás seguro que no? Estoy re que te seguro que no ¿Juega en el medio? No En el medio no Si alguien lo sabe en los comentarios me lo diga porque me van a matar Uy como te van a hatear Se están Los haters se están poniendo el repasador y están así Se están comiendo grudo hermano Y me dijo Yo quiero pedir No juega en el medio No juega en el extremo izquierdo hermano Juega delantero Yo no No hubo maldad de mi parte Chicos yo quiero pedir por favor Por favor Que no pongan No le pongan lo de la voz De tipo de 80 años en los comentarios Porque se calentó Y los va a esperar en la escuela Uy Uy Esperá ¿Es brasilero? No Los dos de Rulos no son Pensa Es un equipo que a vos te gusta Un equipo que vos tenés camiseta ¿Desde el AYAC? No ¿Ruelo Madrid? No, no, no A ver Marcelo se me viene también Listo Marcelo No, tío No, pero es cuadradito No, espera No te grabe No, pero cuenta Pero ¿La de la Juventa no la tenés? Sí Y entonces Y entonces No me hagas caliente Chico Por favor ¿No conocés un pibe que pueda venir a grabar conmigo? Que sea más despierto Sí ¿Quién? Tomás Ay, 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 ay Mexicano Mexicano ¿En serio? Sí ¿Vos decís que sí? Es mexicano ¿Estás seguro? Es mexicano No lo sé Es mexicano Es mexicano Es mexicano Es mexicano Si tenés huevo a arriesgar hermano ¿Quién es? ¡Los años! Y te iba a preguntar ¿Juegan en el Napolis? ¿Y cuántos tapones me decían que no? Sí, juegan en el Napolis Sí, hermano Yo sé que juegan en el Napolis Hemos terminado acá Turulo Buena performance Buena performance Terren 3 Sí, no, no, no Te digo la verdad Muy bien Yo creo que El record breaker Vamos a sacar ¿En serio? Sí Tengo algo para vos, ¿lo querés? Dale Escuchame, ey No olviden dejar su like No olviden suscribirse No olviden que en la descripción Tienen un sorteo de un FIFA 20 Los invitamos a todos a que participen Dejen su like Suscripción Y que se nos ya 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 No olviden suscribirse 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 No olviden suscribirse